Si tienes un mundo penal Piensa en mí Si tienes ganas de llorar Piensa en mí Ya ves que venero Tu imagen divinar Te sirva la boca Me siento tan niña Desde mí a pecar Piensa en mí Cuando sufras Cuando llores También piensa en mí Y cuando quieras Quitarme la vida Yo no la quiero Para nada Para nada Me sirves Me sirves sin ti Piensa en mí Cuando, cuando sufras Y cuando llores También piensa en mí Y cuando quieras Quitarme la vida Yo no la quiero Para nada Para nada Me sirves Me sirves sin ti Tú me sirves sin ti Me sirves sin ti Y cuando llores ¡Suscríbete! Piensa en mí Cuando sufras Y cuando llores También Piensa en mí Cuando quieras Quitar, quitarme la vida Yo no la quiero Para nada Para nada Me sirves Me sirves en ti Me sirves en mí